¿Qué es Rachel Carson? En 1972, Estados Unidos prohibió el DDT, recibió la medalla presidencial a la libertad, y fue elegida como una de las personas más influyentes del siglo XX por la revista Times. Fue una bióloga, escritora, científica y ecologista. Su libro, Primavera Silenciosa o Silent Spring en inglés, supuso un gran cambio en la química moderna, debido a que éste advertía los efectos perjudiciales de las pesticidas en el medioambiente, y especialmente en las criaturas que habitaban esas zonas, y por tanto culpaba a la industria química de la creciente contaminación. Que, como no se ha casado, a pesar de ser físicamente atractiva, probablemente fuera comunista.